Ya, eso es Mike, André, André, tú tienes que producir Tengo un poema, un poema al alcohol Que nos encanta, encanta a los dos Tenemos química Abro mi libreta, te escribo un par de versos De eso que te pone contenta si estoy perverso Mami no suelo ser un chico bueno, lo confieso Pero sé que más te gusta cuando me pongo travieso Perdona si te ofendo, así soy yo, tú así me quieres Dejemos la rutina, me dice que tú prefieres Estoy inquieto por devorarte noche y de día Pero si te vas, te juro que esa es mi agonía Mi niña tranquila, ven más tu pasantía Que soy tu director, tu modelo de mis manías Mi niña tranquila, ven más tu pasantía Yo soy tu director, tu modelo de mis manías Tengo un poema, un poema al alcohol Que nos encanta, encanta a los dos Y para qué, para qué hablar de amor Si tú y yo tenemos la química Son las cinco en la mañana, no he dormido nada Baby, pensando en tu belleza que hasta ya me vuelvo crazy Pero por la ventana recuerdo la madrugada Que juntos pasábamos, ahora ya no queda nada Tantas horas contadas tenía desde el primer día Solía irte a ver a tu casa y tú salías Como ya te gustaba, como al oído te cantaba Pero tus gemidos eran los que fascinaban Te escapaba, no te importaba Si tu mamá se despertaba, pero ya no estaba Te escapaba, no te importaba Si tu mamá se despertaba, pero ya no estabas Tengo un poema, un poema al alcohol Que nos encanta, encanta a los dos Y para qué, para qué hablar de amor Si tú y yo tenemos la química Tengo un poema, un poema al alcohol Que nos encanta, encanta a los dos Y para qué, para qué hablar de amor Si tú y yo tenemos la química Tengo un poema, un poema, un poema, un poema Es, es Mike André, André ¡Gracias!